y mucho cuidado Tauro. Tauro, eres una persona que ha tenido muchos inconvenientes, muchos fracasos. Ha querido tomar decisiones Tauro, pero las decisiones que ha querido tomar, como que al final termina saliendo temar y no la logra Tauro. Tauro, eres una persona fuerte, sobre todo a las cosas de un temperamento muy agresivo Tauro. Tienes que tratar Tauro de tener un poquito de cuentas, un poquito de precaución Tauro, con tu forma de comportarte, ya que eso hace que muchas personas se alejen de ti y te tomen como una persona violenta Tauro. Tienes que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado Tauro, ya que lo que busca es el éxito, el triunfo y la propiedad. Pero últimamente ese éxito, ese triunfo y esa propiedad, la evitos etancada, la evitos arrollada. Tienes que tener muchas cuentas y mucho cuidado y ser un poquito más inteligente Tauro. Y muchas veces Tauro, ni aunque sea por hipocresía, unirte a esas personas o a esos enemigos que tratan de hacerte la vida imposible Tauro. Pero con tu segunda intención, con tu segundo pensamiento, lograr lo que busca, lograr lo que quiere, sobre todas las cosas, el éxito. Así que Tauro, trata de tener muchas cuentas y mucho cuidado, ya que puedo visualizar y puedo ver que eres enfrentado por muchos signos que no le gusta tu forma de ser Tauro. Incluyendo los acuarios, géminis, leos y cáncer. Así que mucha cuenta con esta persona que está a tus alrededores y a tu entorno. Trata de preguntar siempre el signo zodiacal de la persona que está a tu lado. Y a estos signos tratas de buscarle las formas y la vuelta de cómo comprenderlos y entenderlos. Para que sea una persona exitosa y tu éxito pueda operar y progresar más rápido, uniéndote a estos signos que son los signos que son prácticamente con lo más puede tener inconvenientes o percance. Recuerda que el éxito, Tauro, estás en tus manos y que la suerte siempre te acompaña. Algunas veces malas decisiones que toma es las que te llevan al fracasos y al camino de la derrota. Tienes que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado principalmente con tu pareja, la cual es una persona muy amorosa y cariñosa que trata siempre de comprenderte y de estar contigo en todo momento difícil y sobre todas las cosas en los momentos cuando más problemas hay. Puedo visualizar, Tauro, nueva meta, nuevo proyecto que vas a estar logrando, puertas que se van a estar abriendo para lograr el éxito, el triunfo en negocios o cualquier otra cosa que quiera resolver o solucionar. Incluyendo sobre todas las cosas, Tauro, ese viaje que siempre ha pensado lograr, que siempre ha pensado en tener para buscar lo que se llama como las fortunas, éxitos y estabilidad. Puedo visualizar y puedo ver esa puerta que se abre con personas cercanas a ti que te ayudan a solucionar y a resolver problemas de papeles, lo cual te agobian para poder salir de viajes hacia donde quieres. Así que en cuanto a tu salud, tienes que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado, Tauro, ya que veo que eres una persona que siempre vive como pensando con tu cabeza para abajo, siempre te veo como pensativo, Tauro. Trata de tener muchas cuentas y mucho cuidado y trata de soltar un poco la depresión de tu vida, ya que la depresión últimamente es tu peor derrotas y tu peor enemigo. Tauro, algunas veces, Tauro, te pregunta por los fracasos, si es que te tienen lámparas encendidas o te tienen algún trabajo puerto. Tienes que tratar, Tauro, de tener muchas cuentas y mucho cuidado, ya que vuelvo y te repito, muchas veces son formas y decisiones y tu forma de tu comportarte que muchas veces te llevan a las derrotas y al fracaso. Tauro, eres una persona muy rápida, eres una persona que te quiere mover de las noches a la mañana a lograr todo, muchas cuentas y mucho cuidado, ya que esto te puedes meter en problemas o en traiciones. Trata de buscar ayudas espirituales simplemente para ubicar tu mente, tu sentido y sobre toda la cosa para hacerte limpiezas, paras a traer la suerte para que los caminos se te limpien y se te abran. Recuerda, Tauro, que todas las personas que están a tus entornos y tus alrededores se apartan de ti y se alejan de ti por tu forma de comportarte. Trata de cambiar tu comportamiento, tu forma de ser y serás una persona exitosa en tus trabajos, estudios y todo lo que tú realices. Tauro, tienes que tratar de tener mucha cuenta con dinero que entras y sales. Últimamente puedo visualizar y puedo ver un dinero que va a estar llegando a tu vida, donde tendrás proyectos, metas y propósitos de evolucionar y de generar mucho más dinero a tu entorno y tus alrededores como negocios. Y otras cosas más que te darán beneficio y sobre toda la cosa te llevarán al éxito para tú tener una estabilidad económica, en lo cual tienes que tratar de tener cuentas con personas a tu alrededor que intentan beneficiarte de tu beneficio y de tu esfuerzo. En cuanto a tu relación amorosa, tienes que tratar de ser un poquito más pasible, Tauro, un poquito más cariñoso, un poquito más amoroso con tu pareja, un poquito más de comprensión a tu pareja, la cual puedo visualizar y puedo ver que muchas veces le habla con un tono de voz muy agresivo, muy alto. Y esto hace que tu pareja piense cosa mala de ti, pensando como que si existe otra relación, como que si no la quiere y muchas veces eso desencanta tu pareja de tus formas de comportarte y tu forma de ser la aleja de ti. Así que muchas cuentas y mucho cuidado ya que puedo visualizar y puedo ver que tu carta sale muy limpia, muy bonita para tú ser una persona.